¿Qué es la casa presidencial? Es difícil acceso a estos lugares para saber cuáles son las oficinas que están. En casa presidencial hay un sinnúmero de oficinas administrativas. En Matamoros sí encontramos oficinas. Fueron secuestrados varios documentos. Alrededor de las 4 de la tarde se terminaron estas diligencias y los documentos serán analizados por funcionarios dedicados a este tipo de delitos para establecer lo que nos va a arrojar esta información. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro con el hashtag SFGuardiaPresidencial. Bueno, escuchábamos a la fiscal de lavado de dinero, ¿verdad? Correcto. Corrobrando lo que ya habíamos hablado. Esto no fue un error tal como lo había planteado. O sea, sí es un caso de lavado de dinero. Sí es un caso, no sé. Porque no es la FESI la que está ahí. No, es la fiscalía de... Entonces, contra el lavado de dinero. Ese es el punto para mí más importante. Posiblemente no sea en el gobierno de Jimmy Morales. Eso también, eso no lo sabemos. En efecto. ¿Verdad? Puede ser que haya sido el gobierno de, no sé, puede ser de la UNE, puede ser del PP, puede ser de Berche, puede ser atrás. Pero lo cierto es que llegaron. Y aquí lo único que tendría que hacer el gobierno es simplemente abrir las puertas y que entren y que busquen todo lo que quieran. Eso es lo que tiene que hacer. Pero de la reacción inicial que uno ve del gobierno, da la impresión que los agarran sorprendidos. O sea, si fue un caso del pasado, habría sido más fácil para la fiscalía usar contacto. Si es un caso del pasado, se podría haber solucionado, creo yo, de una forma mucho más discreta. ¿Negociando? Porque en realidad, comunicando. Es que no hay que negociar absolutamente nada. Es comunicar. Es decir, es de la administración pasada, se habla con alguien de confianza de presidencia, se le dice, mira, tenemos, porque es lo que dice ella, tenemos que certificar que allí no hay un lugar que tenga documentos administrativos, pero lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, solo déjennos pasar. Nosotros ya sabemos, porque a lo mejor hemos hablado con ustedes, que ahí no hay nada, porque es fácil decirlo, mira, es que aquí solo hay camas, realmente no vais a venir por gusto. Sí, pero tenemos que llegar. Tenemos que llegar, va, lleguemos a tal hora, se hace así, se emite la orden, todo muy bajo perfil, ¿para qué? Este desgaste, cuando de facto en esas oficinas que allanaron, o en ese lugar que allanaron, no hay oficinas, no hay nada. Claro, lo que te hace pensar es, ¿qué pasa si no es del gobierno anterior? Porque ahí es donde tendrías sentido, obviamente no avisas, por si a alguien se le ocurre empezar a destruir pruebas, los allanamientos son sorpresivos precisamente por eso. O tal vez hay una caleta, ¿quién sabe? ¡Silencio! ¡Ah! ¡El silencio! Bueno, sea lo que sea, lo que tú quieres hacer cuando entras de sorpresa, es precisamente que las personas que están dentro de la casa no lo sepan. Correcto. Porque puede haber una situación en la que a alguien se le ocurre ocultarlo. Entonces, ahí es donde, a mí me da la sensación, de verdad, estamos muy poquitos, muy poquitos meses de este gobierno, y yo creo que es un gobierno que, bien, ya sabemos la clase de problemas que están teniendo últimamente al respecto, pero con algo como lavado de dinero a esa escala y en casa presidencial, con una entidad como una guardia que depende directamente del presidente, yo tengo la sensación de que no se meterían en cosas de esas tan pronto, vamos. Pero fíjate que se establece muy bien aquí también la fuerza que tiene el MP, y en cierto momento el MP está marcando espacio, está marcando territorio. Es lo que quería plantear, o sea... Entre mamíferos, se diría, está orinando el espacio para marcar, obviamente, su delimitación, que abarcaría también un poder como el Ejecutivo. Un Ejecutivo bastante debilitado, tenemos que decirlo. De hecho, en términos no animales, los fiscales de lavado debieron haberse sentado ayer, en términos de mamíferos, no mamíferos quiero decir, los fiscales se habrían sentado ayer y decir, mucha, vamos a ir a tocar la puerta de casa presidencial. Que eso es algo que habría que revisar. Como orden. ¿Cuántas veces ha pasado eso en la historia? Yo no recuerdo, siquiera después de Valdetti, que hayan habido allanamientos por el caso, la línea, por ejemplo, que todavía fue periodo de autopista. Pero hay casos enormes en las presidencias. Digamos, está el caso desde que vienen, recuerdo yo, de autopistas de Guatemala. Están los casos del mismo Serrano Elías y el Callejón Manchen, ¿verdad? Durante el Serranazo no hubo... Pero ni durante el Serranazo, que se dio en esa área, no hubo esa incursión. Es que es simbólica también la incursión. La incursión es, en realidad, el simbolismo es entrar a un territorio al que nadie había entrado. El mismo Topérez renuncia, pero él sale, ve, nadie entra. Y el mismo Juan Carlos dice que hay seis, cinco lugares de Caletas. Y uno de esos lugares es precisamente la oficina. Y él mismo dice ese... Un armario que está atrás del escritorio de la vicepresidenta. Eso lo dice Juan Carlos Mozón, está ahí en las declaraciones de él. Entonces, y es la fiscal hoy, de lavado de dinero, que da declaraciones. Y está hablando de delitos. Ella utiliza la palabra delitos ahí. Pero, ¿es este gobierno, es el anterior o hace dos gobiernos? Eso no lo sabemos. Tampoco sabemos si están pensando ellos en esos términos. Pero, desde luego, se ve como un gesto, como un símbolo de... Hoy por hoy, en Guatemala, de los tres poderes, el Poder Judicial, sobre todo el Poder Fiscal, es el más importante. Y arrasa con lo que sea y con, digamos, los demás poderes. Y se ve clarísimamente cómo el Poder Fiscal, obviamente, CICIC forma parte ya de esa dupla MP con MP, sobrepasan por mucho el poder que puede tener el Ejecutivo. Pero por muchísimo. Y eso es un gesto clarísimo. Ya digo, no creo que ya hayan querido dar esa sensación... O sea, esa elección política, nada parecido. Pero el gesto se lee así. Pero sobrepasar a este gobierno, en realidad, tampoco no necesita mucho esfuerzo. ¿Verdad? O sea, no hay que hacer mayor esfuerzo. Lo cual es sorpresivo, sinceramente. Pero sí. Además, con el resultado que tuvo Jimmy Morales hace exactamente un año. Sí. Pero llegar a este momento. De hecho, la institución mejor calificada hoy, entre las instituciones del Estado, es el Ministerio Público. ¿Verdad? Y cada vez va ganando más y más y más confianza. Y miremos los mensajes. ¿Cuántos mensajes hay donde dicen aquí los mismos tuiteros? Entonces, le creo a Telmaldana. No le creo al vocero, no le creo al... Y porque también el ministro de la Defensa. Porque también el ministro de la Defensa. Porque la Guardia Presidencial es un ente militar. Eso lo tenemos que ver. La sede de la Guardia Militar, al final, no está en la Casa Presidencial. La Guardia Presidencial está en Matamoros. En Cuartel Matamoros. Ahí está la Guardia Presidencial. Tenemos que ir a un corte comercial, pero cuando regresemos seguimos discutiendo de este y otros temas más de la coyuntura nacional. Síganos con el hashtag SFGuardiaPresidencial.